Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos hoy a un juego nuevo para el canal Se llama Mario Editor Si, Mario Editor Pero en este caso no vamos a editar un nivel Sino que vamos a jugar a los niveles que vienen Es un juego que os dejaré el link cuando lo suba Es bastante divertido, no va con tanto lag Bueno, bueno No se que del virus que bla 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 A mi no se me mete ninguno Porque si no el ordenador no me funcionaría bien Salto de longitud de los 300 Voy a subir el volumen para que lo oigan A ver si se sale el volumen Que me caigo A ver, cojo carrilla y... Salto de... Pero si ya tengo un hongo No ves que me he hecho gigante Bueno, gigante, gigante, no tanto ¡No llego! ¡No! ¡No! ¡Socorro! No se donde estoy cayendo ¿Qué leches es eso? Alguien me quiere explicar donde estoy Parece un infierno, tío Bueno, metámonos por la puertecita Y espero que se me oiga la voz Ahora ya sé que me extrañaba un poquito Ya me extrañaba un poco Que esto fuera algo normal A ver qué pone aquí Coño No, moño ¡Qué susto! Stan Greetings, Mario My name is Stan ¡Mmm! Echale un volcón ¡Nene, nene, nene! ¡Ga! Bla, bla, bla Aftergame Me acabo de asustar, tío Qué susto que me he pegado Ya No voy a leer lo que pone Lo que quiero es salir de aquí Que me estoy asustando Vamos, Mario Nada Que estás demasiado gordo ¿O qué? Esto ya son fantasmas ¿Y cómo escapo de ellos? Ya está Ah, vale Aquí no tienes hongos Sino que los hongos Son los que te dan la vida Ya lo pillo Ya lo pillo Es como un Mario 64 Solo que en dos dimensiones Vamos, Mario Tú puedes ir más rápido Esqueletos Vamos Písalo Pumba Malditos esqueletos Si ya estás Si ya estás Lo que he dicho Oh, yes Dan vidas Vamos Gracias Ya decía yo que por aquí había algo Pero es que en serio No sé ni cómo he llegado aquí Pensaba que me iba a morir Y cómo hago yo esto A ver Tranquilos A la de una de dos Y a la de Ah Ala Me he hecho daño Me han dado Pero vamos De lleno Un impacto directo Esto cuento dura Tío Eso Encima Encima solo tengo tres vidas En Mario 64 eran No Me la he jugado demasiado Vamos, vamos Fantasmas No ven que Mario quiere salir de aquí Que no soy como Luigi Que se caga por todo En el pañal Vale Vale y Ya Joya Que es este licho Jaja Malditos No tienes nada que hacer Oh Que susto Tío Me acabo de pegar un susto ahora Que no me había enterado Bien Toma ya Joder Tío A ver Me he dicho que había Ahí había un fantasma Ahora cómo lo esquivo Yo cómo hago esto Ya está Ya me han partido la cara Ya me han partido la cara Chicos Madre mía Madre mía Tíos A ver Checkpoint ¿Verdad? Tiene que haber algún checkpoint En serio Empiezo desde el principio Pues nada Vamos a intentar no caernos en esa parte Sí No Restart level Vamos a hacer otra vez el nivel de nuevo No me pienso caer en esa parte Madre mía La música ¿Qué ha pasado? Que iba como un poco La que ha Retour 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 to main menu Vamos con otro nivel Justo A test A test Super nivel Y este Ah, este es mío Este es mi nivel Dice Hola Mario Quiero jugar a un juego X D, 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 d Maldición Y encima para mis niveles Tengo Sé jugar fatal 게n seu T, d, 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 d d H There Also a la boss verlo Yeah ¡Maldito! ¡Madre mía! ¡Ay, BG! Pues no te va a salvar ni tu tía. ¡Ay, BG! De cómo estoy jugando. Toma. ¡Ah! Ah, que después de aplastarlos, puedo cogerlos. Vale. Pues bueno, yo no. ¡Qué susto! Pensé que me iban a quitar toda la barra de vida. ¡Jeje! ¡Chúpate esta, pin! ¡Pin! 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 ¡Money! ¡Eda! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No! ¡Qué susto, tío! Tendría que haber cogido... No tendría que haber cogido todo el bloque. No tenía que haber cogido ese bloque. Tenía... Y encima no he puesto checkpoints. Para variar un poco. Ahora ya, 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 ya. Tenía que haber puesto checkpoints. ¡Qué susto, tío! Me asusto por todo, chicos. Ven aquí. A ver. Pero, ¿cómo se cogía, tío? Encima, encima. Bueno, no da igual. Tengo dos vidas. Con eso puedo pasarme el juego. ¡Ah! El nivel, en este caso. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Eh! ¡Que no le piso a ninguno! Ahora la toma. ¡Tin, tin, tin! ¡Ja, ja! ¡Doble! Monedas, moneditas, pa' mí. Y a ustedes les dejo la... Ya está. Me han calentado. ¡Ah, vale! Con las zetas de saltar. Ya no me acordaba. ¡Au! Vamos allá. Toma ya esto. ¡Eh, que no le afecta! ¡No le afecta! ¡No le afecta! ¿Por qué no eres capaz, Mario, de lanzarle unos simples bloques a Bowser? Eres incapaz. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Porque, madre mía, es imposible partir de la cara a Bowser y encima en uno de mis niveles. ¡Adiós!